Música Lleves esta vida sin saber que va a pasar Simplemente juegas el gran juego que es de azar Es perincha de la calle, no puedo callar Viviendo en un barrio de pobreza y humildad Hay que superar las pruebas del destino En esta gran espera, hay varios caminos que tienes que librar Para poder llegar, siempre hasta el final Solo esto es posible, si tú quieres luchar Puedes tropezar, y tal vez caer, pero no perder No debes rendir, para poder seguir Te toca elegir, como avanzar Entre el bien y el mal, debes esquivar los obstáculos carnal Lágrimas y risas, tienes que aguantar Y seres queridos, rápidos se van, ya no volverán Entre el bien y el mal, tienes que luchar Dios nos puso aquí, para combatir Tienes que vivir, y sobresalir La vida es restada, y llega a su fin Entre el bien y el mal, debes combatir Corazón de hierro, y alma de acero Contra el bien y el mal, debes de luchar Para demostrar lo que puedes lograr La vida es como es, no la puedes cambiar A veces va bien, a veces va mal Traiciones, engaños que hiciste y que también te harán El cielo, el infierno, un yin, un yang Amigos de infancia, camino, recuerdos que ahora son distancia De vidas, malicias, esfuerzo y constancia Besos, sonrisas, caricias, nostalgias Promesas de gobierno, son igual a palacia La pobreza del pueblo, se debe a la ignorancia Welcome to my world, pobreza y decadencia Turbes, vecindarios, muertes, mercenarios Guerra entre las clicas, por el control del barrio Droga, sangre y hambre, transitan las urbes De mi barrio a diario De mi barrio a diario De mi barrio a diario Entre el bien y el mal, tienes que luchar Dios nos puso aquí, para combatir Tienes que vivir, y sobresalir La vida es restada, y llega a su fin Entre el bien y el mal, debes combatir Corazón de hierro, y alma de acero Contra el bien y el mal, debes de luchar Para demostrar, lo que puedes lograr De la calle yo aprendí, Dios me puso aquí Mando a estos soldados, para combatir Con la frente en alto, caigo y me levanto Pero no me estanco, tengo que seguir Si quiero sobrevivir, a la jungla del asfalto Así es como crecí, desde los trece años El toque yo aprendí, mi primera lucid No ha llegado a su fin, el guero recorrí Bendito el señor, de todo corazón Las gracias te doy, tu mi gran creador Que mi boca vida, siempre la cuidó En desvelos de alcohol, noche de vacancia Así fue mi infancia, pues tuve ganancia Y hasta el día de hoy, sigo siendo hierro Como desformó, todo un gran guerrero Con mi alma de acero, y corazón de hielo Religiones, sectas, ciencias, culturas Creencias, dioses, fábulas y mitos Decados y penitencias, rezos, cantos, alabanzas Un sinfín de pensamientos, idiomas, ideas y razas Buena y mala suerte, lo absurdo y lo coherente Lo débil y lo fuerte, un papel con mil escritos Ya calma, llantos, gritos, un cosmos infinito En fin, la vida y la muerte En fin, la vida y la muerte Puto ñompo y lo guachefit Con el cohete San Pancho, lo en Guanajuato Esto es el bajío, hijos de puta